de los tweets de los famosos que apoyaron al verde en medio de la elección cuando mucha gente estaba yendo a votar. En esta entrevista en la revista Newsweek menciono que fueron más de 100 millones de vistas, de posibles vistas de esos mensajes y haciendo un cálculo más preciso, fueron 147 millones de vistas de estos mensajes. Hay que recordar que el verde tuvo casi 3 millones de votos entonces hay que preguntarse cuántos de esos votos fueron influenciados. Vamos a regresarnos un poco atrás en el tiempo cuando sin embargo publica este gran reportaje donde se habla de cómo se contratan trolls a través de agencias. Aparecen ahí una lista de personas que están por aquí. Ahí revísenlo, están varios tweets. En el pasado esta lista causó gran polémica porque muchos de ustedes trindaron. Después veremos cómo sí están participando. Entonces, estos 147 millones, ya en un cálculo más preciso. Aquí tenemos capturados los casi 37 mil tweets que se emitieron con diversos hashtags. Y vemos que el más influyente fue el de Vamos Verde, emitido por Miguel Herrera. El segundo hashtag más influyente fue el de Inglés sin computación, que fue tweetado por Gloria Trevi. También vales de primer empleo, que se alcanza a aparecer aquí. Vemos, por ejemplo, cada influencer tiene un impacto. Pati Cantú aquí tiene sus influencers, tiene sus retweetadores. Que muchos de sus retweetadores son esas personas que aparecen en el reportaje sin embargo. Entonces, esto nos habla que fue una gran operación, una gran operación planeada con mucho tiempo, desde hace tiempo atrás, porque eso no se puede hacer de la noche a la mañana. Aquí aparece Araceli Arámbula, aparecen muchas personas mencionadas aquí. Aparece Belinda, aparece Daniel Bisoño, Dana Paula, Sintec. Todas las personas que participaron están aquí. ¿Y cómo se calcula este impacto? Pues bueno, cuando uno tiene una cuenta, digamos, de mil seguidores, pues cada tweet que uno emite es posible que lo vean esos mil. Son posibles vistas y les llamamos impresiones. El hashtag Vamos Verdes, nada más de una hora de haberlo capturado, con mil novecientos cuarenta y dos tweets, tuvo un millón ochocientos sesenta y dos mil setecientos y siete impresiones. Es decir, esto se debe a que como participa mucha gente influyente, como Miguel Herrera, como Belinda, como Sintec, como Nivel Conde, Dana Paola, Gloria Trevi, ¿no? Y estas personas que aparecen como retituladores de estos mensajes, pues es que se incrementa el impacto. Es decir, no es lo mismo que una persona con un timeline de mil seguidores emite un tweet que tiene cierto alcance a que lo haga Miguel Herrera, ¿no? O Gloria Trevi, que tiene muchos más seguidores. Entonces, aquí está la prueba de cómo los mensajes no son espontáneos porque generan una red entre sí. No es de que se les haya ocurrido emitir su preferencia. Todos fueron al mismo tiempo y todos tienen los mismos retuitadores. Así es que ponemos a disposición estos datos de quien vaya a investigar a fondo, quienes hicieron esta operación. Aquí estamos demostrando que están todos ligados, ¿no? Que tienen lazos entre sí todos. Fueron casi al mismo tiempo todos. Entonces, se habla de una operación. Se tiene que investigar quién paga todo esto, ¿no? Cómo se pagó, cómo se contrató. Y pues, bueno, aunque hayan borrado los tweets, por ejemplo, en el caso de Alex Sintec, pues aquí tenemos casi todos los que él emitió. Los de Belinda, Daniel Bisoño, Dana Paola. Y pues, bueno, hay que investigar esto. Esto no se trata de una inocentada, no se trata de una cosa, pues, banal, ¿no? Se trata de una operación, ¿no? Aparte con un montón de bots, ¿no? Como podemos ver aquí, que reforzaron el mensaje. Se trata de algo muy grave porque se trata de manipular la opinión pública en medio de las elecciones, antes de las 5 de la tarde, cuando ya todo el mundo estaba votando, ¿no? O decidiendo cómo votar. Pues el Verde tuvo 3 millones de votos, producto de casi un poquito más de 147 millones de posibles lecturas de estos mensajes. Muchas gracias.